Música Vení a aquella casa que suave un canto en la belleza humilde del patio colonial se invierte en el verano por el glorido manto que lavan las piscinas, la parra y el rosal si me parece fuerte, la polla vida corta sobre un banco en finadas juntas de tus pies los bucles detenados contemplan con sol los tibeles que hablaban inglés, ruso y francés arriba, novia, 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 novia y aquí el chiquillo de voz aguarda en los ángeles estaba la función, tus ojos se estabilaban y aquellas marionetas saludaban y bailaban prendiendo el verbo inquieta, la cálida emoción los años de la infancia, los sueños ya pasaron camino del olvido, los líderes también piropos y promesas, tu oído caliciaron que fuiste de tu casa, no se supo con quién allá entre bastidores, ridículo y mezquino claudica, claudica y decorado sencillo de tu hogar vivimos en el proseguido, el trigo lo destino son safraje y marionetas que bailan sin cesar arriba, pierna rosa, como un ángelo ligero y aquel chiquillo ligero, que voz aguarda en los ángeles nos daba la función, tus ojos se exociaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban prendiendo el golpe de muñeca, la cálida emoción ¡Gracias!